Iniciamos el desarrollo de noticias con un informe que nos trae Jamie Obregoso desde el Museo Municipal. Jamie, buenos días. Adelante. Bueno, nos encontramos en el Museo Arqueológico del Municipio de Soacha. Estoy con Mónica Clavijo. Ella es la administradora de la Sala de Exposiciones por parte de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Mónica, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Mónica, hoy tenemos una conferencia aquí abierta para los habitantes del municipio de Soacha sobre Nueva Esperanza en contexto. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia y a quién tenemos de invitado? Bueno, nuestro invitado de hoy es John González, es arqueólogo, uno de los arqueólogos que estuvo a cargo de todo el tema del hallazgo arqueológico Nueva Esperanza. Y la idea es hacer varias conferencias, es un ciclo en el cual vamos a tener a diferentes profesionales que tuvieron que ver precisamente con este proyecto, con el desarrollo de todo lo que fue la planeación del rescate arqueológico, el rescate de las piezas arqueológicas y la puesta en escena del museo que hoy en día vemos a través de la Sala de Exposición Nueva Esperanza. Bueno, en la mañana de hoy, ¿con cuántas personas tenemos aquí como invitadas? ¿Cuántos espectadores tenemos? Bueno, nosotros, digamos que esta es una conferencia que está abierta a todo el público, tenemos aproximadamente ahorita unas 50 personas en sala. Bueno, Mónica, vienen más conferencias, ¿cuál es la próxima agenda también para todos los habitantes que quieran conocer el museo y por supuesto participar en las actividades académicas? Bueno, nosotros venimos haciendo una pequeña agenda, digamos que estamos haciendo como pruebas piloto y estamos desarrollando diferentes talleres educativos. Ya tuvimos uno de textiles con niños pequeños, vamos a repetirlo dentro de ocho días con niños un poco más grandes y también viene un ciclo de conferencias. El otro mes vamos a tener a la otra arqueóloga que, digamos, John fue contratado por EPM, la otra arqueóloga que viene es Tatiana Santa, que fue la de Codenza y así vamos a tener a diferentes profesionales que nos van a apoyar. También vamos a tener una charla especializada en la restauración de las 26 piezas que ahorita no se encuentran en la vitrina, ya mañana las vamos a instalar para que todo el mundo las pueda disfrutar. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Ahí está entonces la invitación para todos los habitantes del municipio de Soacha a que se acerquen al museo arqueológico y por supuesto participen de todas las actividades que también en articulación con la Dirección de Cultura se ofertan para toda la ciudadanía. Eduardo, no siendo más, ahora sí me despido, siga usted en estudio.